En la madrugada de este domingo se presentó un accidente de tránsito en la vía río ermitaño Lalizama, sector Las Margaritas, jurisdicción de Barranca Bermeja. Ocho personas resultaron heridas. En el incidente se vieron involucrados dos vehículos tipo bus, uno de la empresa Omega de placa TLP499 y otro de placa TTX332 de la empresa Copetran. Sobre el hecho, la seccional de tránsito del Magdalena Medio reportó que el primer vehículo, el bus de Omega, se encontraba detenido en sentido norte-sur en una fila de vehículos a causa de una caída de un árbol por lluvias. El vehículo de la empresa Copetran transitaba en el mismo sentido norte-sur y al llegar al final de la fila, el conductor no se percató de los vehículos detenidos debido a las lluvias, teniendo que maniobrar para no impactar por la parte posterior con un tractocamión. Al realizar la maniobra evasiva, invade el carril de sentido contrario, chocando frontalmente con el bus de la empresa Omega, el cual transita en sentido opuesto sur-norte. Como hipótesis, las autoridades indicaron que al parecer fue una invasión de carril de sentido contrario por maniobra evasiva para bus de placa TLP499 de la empresa Omega. El suceso dejó lesionados a los dos conductores y tres pasajeros de cada bus que fueron trasladados a centros asistenciales de Barranca Bermeja.